Mi primera carrera en MotoGP fue algo inolvidable. Recuerdo que en Qatar el año pasado pude estar en mi primera carrera luchando con el grupo de adelante, entonces un momento que no voy a olvidar nunca. Mi primera carrera fue en el año 2012 en Qatar, al bastante fue en Qatar, y aquella fue una carrera especial porque era la primera vez que actuábamos equipo médico para pacientes o para pilotos con traumatismos muy graves. La verdad es que llegar allí a Qatar, montando esta unidad de cuidados intensivos que era única en el mundo, no había ninguna más, pues nos hizo mucha ilusión y la verdad es que llevamos aquí nueve años ya con toda esta historia. La primera trabajador, la segunda, ¿qué opinas? Yo creo que Juan es un piloto que lee perfectamente la moto y la pista sobre todo, yo creo que es muy inteligente y creo que lo ha demostrado últimamente con una efectividad tremenda. Y luego tiene una persona que es un encanto de niño, o sea, es un encanto de persona, sonríe, es ideal. A nosotros, a los pilotos, es como nuestro ángel, ¿no? Porque pasa algo grave que normalmente estamos expuestos a todo esto, hace que no nos tengamos que preocupar por lo que pueda pasar, que siempre puede pasar algo, pero estamos en buenas manos. Lo que sí puedo decir es que quiero a esta gente. Me preocupo lo que debo preocuparme por ellos. Trabajar con ellos es un placer, ¿no? Esto es algo muy personal porque hay pilotos que los nervios les pueden jugar una mala pasada y luego hay otros pilotos que los nervios son como una motivación extra para dar algo más de ellos mismos. En mi caso, a mí normalmente la presión positiva, porque puede ser presión de que no sea rápido y que tengas que espabilar porque si no te sacan a la calle y eso es una presión mala. Pero una presión buena de cara a un título o a ganar algo importante, a mí normalmente me gusta esta presión. Me crezco, me gusta más, me hace disfrutar más de lo que es mi deporte. Yo estoy de acuerdo con él. La mayoría de ellos gestionan perfectamente el miedo y lo gestionan con una facilidad terrible. El equipo médico de Ernesto se prepara en cada carrera. Cada carrera es distinta. Aquí no hay nada igual. Estudiamos cada una de las características de cada circuito, colocamos a los médicos en los lugares estratégicos que hay que colocarlos y las dos unidades de intervención inmediata están perfectamente preparadas para actuar en cualquier momento. Está siendo un mundial muy raro, muy extraño. Dar las gracias porque podemos correr, que esto ya es mucho. Y sobre todo, la cosa que noto que hay mucha diferencia es que no hay gente en el paddock, no hay gente en las gradas, falta el calor de la gente. Y sobre todo, una cosa que es lo que menos seguramente me está gustando. Es que cuando ganas una carrera o vas al podio no puedes juntarte con tu equipo, celebrarlo con tu gente. Esto seguramente es la cosa más fea de aquí dentro ahora mismo. Pero bueno, encantado de poder estar corriendo y nada, es lo que hay ahora, es lo que toca. Hemos contado con el apoyo importantísimo de una empresa que es Quirón Prevención, que nos ha dado todo el protocolo, tanto epidemiológico como mirológico, en cuanto a los test. Y yo creo que estamos en una situación muy buena para poder seguir. Nos queda todavía mucha carrera. Vamos a seguir igual de vigilantes, igual de enérgicos, igual de estrictos, pero sobre todo por ellos. Para nosotros es muy importante estar respaldados porque ya tenemos mucho riesgo en pista y esto inconscientemente, si estamos tan bien respaldados por gente tan profesional, hace que no pensemos tanto en lo que pueda pasar y podamos ofrecer el show que realmente a todos acostumbrados a dar. Es importantísimo dar las gracias y espero de todas maneras no tener que usarlo. Nuestra misión es protegerlos a ellos con todo el montaje del Grupo Quirón que nos da a nivel médico en este aspecto y es un placer dirigir este equipo. Yo estoy encantadísimo de estar con ellos.